¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y en el siguiente combate complementario de la noche, se realizará la distancia de 6 rounds en el Rincón Azul, con un peso de 69,500 kilos. Récord oficial, 22 combates realizados, 9 triunfos, 11 derrotas, 2 empates, 1 ganado ante el límite. Para la joya de Lobos Buenos Aires, Matías Díaz. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 68,700 kilos, récord oficial, 13 combates realizados, 9 triunfos, 4 derrotas, 8 ganadas ante el límite. Para el hombre que viene de la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba, Michael Somaripa. Primero round. Cuidado con las cabezas, con los golpes bajos, con los golpes en la nuca, con los codos. Hagan una buena pelea, saludense y suerte para los dos. Bonsignore. Ahí está Christopher. Segundos, afuera, primer round. Bueno, dejo prendida la mecha por la bomba de Caono, a boxear. Bueno. Primera vuelta. Un buen cross. Somaripa, pantalón verde y blanco. Buena peca. Es el favorito. Pantalón negro, blanco, botas al tono para el boxeador Díaz, Matías Raimundo Díaz de Lobos. Buen combate. 14 meses inactivos Somaripa. El dato a tener en cuenta de entrada. Septiembre del 21, su última pelea. Sí, perdió con el Cuervo Silva, con el KO4. Estaba en juego de título argentino de la categoría superiores. Muy bueno. Zurda en punta. Izquierda y derecha cruzada por parte de Díaz. En la primera vuelta. Parejo. Parejo. ¿Cómo será el retorno al ring de Son Maríba? Qué buena mano. Primero de Díaz. Ajustando la mira anda Son Maríba. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. En el ring de Villa María. Se mueve un poco más el de Lobos. No mire el combate. Como plantado para sacudir la derecha anda Son Maríba. El lindo cruce. Claro. De apertura. Llegó antes Díaz. Muy bien. De izquierda larga. Excelente. Se van los primeros dos minutos de la vuelta. Está con ritmo Díaz. Quinta pelea del año para él. Se lo nota más suelto. Buena guardia. Y llegando aunque no tiene precisamente pegada. Una de nueve. Antes del límite. Lindo repiqueteo. Buen trabajo. Al cuerpo y a la cabeza de Son Maríba. Excelente. A falta de 50 segundos. Gancho de izquierda. Ha perdido poco por nocau Díaz. Gancho de derecha. 3 de 11. Ha ganado mucho por nocau Son Maríba. Lo domina. 8 de 9. La domina. Eso. 30 para el cierre. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Cruza Son Maríba. Izquierda en punta de Díaz. Muy bien. Ojo que se filtró la izquierda larga arriba de Díaz. Excelente. Responde Son Maríba. Mirando a fondo en el cierre de la vuelta. Un valentonado después de la izquierda que se comió arriba. Segundo round. Comenzó. Box. A boxear. Arranca la vuelta número 2. Un buen cross. Pantalón verde y blanco para el local. Buena peca. El de Villa Allende, Córdoba. Un buen bollado. Son Maríba. Que va con la izquierda a fondo. Que va con la derecha en cuerpo. Atención. Momento de quiebre. Buen combate. Los patarrados Díaz. El que ganó 3 de las últimas 10. Izquierda en punta de Son Maríba. Hacemos boxeo de primera. Edición de viernes. Muy bueno. Muy bueno. Queda la impresión de que por algún motivo u otro. Son Maríba tiene que ser selectivo con los momentos en los que pasa el ataque. Llegó la izquierda. Fue selectivo. Fue buscar la definición. Responde Díaz. El repiqueteo de Díaz que responde. Quiere aprovechar la inactividad de Son Maríba. Qué buena mano. Buena parte de mano derecha. Buena izquierda abajo de Díaz. Busca zona blanda. Responde Son Maríba. Cross de izquierda. Excelente. Es una pelea incómoda para el favorito. Domina el combate. Ahí enfrente un boxeador curtido. Sí, y con mucha actividad repetimos. Es la quinta del año. Ganó una, empató una y perdió dos. Muy bien. Y está castigando en los flancos. Está buscando zona... Excelente. ...ganadora. Pega menos, pero tiene más continuidad. Tira mucho más Díaz. Buena guardia. Después de mucho tiempo hay que saber manejar el aire, los tiempos, los momentos del combate. Está tratando de pescar algo de esos Son Maríba. Gancho de izquierda. Respuesta de Díaz. Gancho de derecha. Pelea marcada, seis asaltos. Estamos en la segunda vuelta. En la noche de Pilla María. En el Club Unión Central. No domina. No lo baje, no lo baje, no lo baje. Se está viendo un buen combate. Linda derecha volcada de Son Maríba. Pero se queda en el acierto. Muy bien. ¡Bres! Eso porque le falta el resto para ir a buscar. Sí. Cuarto round. Por eso hay que volver de a poco. Comenzó. Tercero, pedazo. ¡Box! Y a boxear. Bueno. Y está en marcha el capítulo 3 de 6. Son Maríba el que ataca, el que vuelve de una larga inactividad. Es el del pantalón perdiaco. Bien. Enfrente está Matías Raimundo Díaz, 30 años, nueve ganadas, once perdidas. Oriundo de Lobos. Bastante largo para pelear de afuera. Ahora, izquierda y derecha, el cuerpo de Díaz. Mete la derecha arriba, Son Maríba. Muy bueno. Muy bueno. Cruja el ring en esta transmisión de boxeo de primera en sus 30 años. Parejo. Se va acomodando el tema. Parejo. Sí señor, le dice la popular. Qué buena mano. Suba el tono, aprovecha ahora. Cross de derecha. Qué bien que trabaja. Cross de izquierda. Parece producción, ¿eh? Excelente. Está en todo la pantera de la boca. Genial. Muy atento el boca diurna de lo que viene. En sus pagos. 1'30. Claro. Lindy izquierda abierta de Son Maríba. Responde Díaz, que no se queda con ningún vuelto. Excelente. Se afirma Pocodíaz en los envíos. Sí, es un boxeo de toqueteos, como se dice. Quizá ahí le esté faltando algo más. Buena guardia. Un minuto para el cierre del capítulo. Buen round. Excelente. La pelea. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Tengo la duda de qué pasará cuando la pelea sea la más vieja. La domina. La domina. Eso. Se está viendo un buen combate. Charito está con las últimas averiguaciones de los títulos sudamericanos y argentinos. Me dice que muchas categorías vacantes. Es un tema para hablar. Muy bien. Vacante sale doble. ¿Se acuerdan? Excelente. Quinto round. Ya entramos al segundo segmento con el 30-27 arriba. Box. Y a boxear. Bueno. Tres puntos de diferencia para el boxeador. Un buen cross. Buen apertas. De Villa Allende, Córdoba. Buen boleado. Choque de aperturas. Bien. Vuelta cuatro. Buen combate. Reciente enganchazo. Cantarón verde para el favorito. El que ganó las tres primeras vueltas por poco para Jurnet. Ajá. Frente a un trotarrín. Muy bueno. Sí. Díaz peleó incluso en España. Muy bueno. Le ganó por knockout 2 a Juan Ruiz. Le sacó un invicto de 4-0 y empató con Carlos Cuesta. Zurdo abajo de Díaz. Zurdo arriba de Díaz. Derecho muy bueno de Díaz. ¡Ven! Se está plantando el... Parejo. ...boxeador de lobos. Qué buena mano. La pelea ya cruzó... ...la línea del centro, la línea de la mitad. Cross de derecha. Hizo Marías a un boxeador que tiene problemas defensivos. Excelente. Solo levanta la guardia. No hay cintura, no hay paso lateral, no hay listeo. Y la talla, la categoría, le sienta mejor a Díaz. Al cuerpo a fondo Díaz. Arriba a fondo, Soma Arriba. Empezó a calentar los dientes, Soma Arriba, sabiendo que tiene que afirmarse. Si no... Ahí está. Excelente. Siete arriba. Uno, dos de Soma Arriba. Ajá. La fondo era de Díaz arriba también. Algo marcado, el ojo izquierdo de... Maiko. Buena guardia. Pispea por la cerradura Díaz para meter su mano. Buen round. Metió una doble derecha. Excelente a apertar. Lo que señalaba recién el comentarista. No pudo evitar esas manos que llegaron. Eran previsibles. Gancho de derecha. Si lo que tira Díaz llega a la guardia, al cuerpo, a los brazos, porque no... No hay movimientos de esquive de parte de Soma Arriba. La domina. Opa. Suelto, suelto, top. Un lindo acierto de Díaz, eh. Vamos. Ante el hierro de Soma Arriba, que quedó pagando con la derecha de la iglesia, al regresar... Un buen round. ...se comió la derecha de Díaz, eh. 17-16. A ver si le alcanza la mano de la vuelta a Díaz. Últimos 10. Hagan esa apuesta, mis amigos. En BDP, 30 años. Suelto, quedó las cabezas, quedó las cabezas. Sexto round. Comenzó. Y a boxear. En marcha, un capítulo más. En esta noche, en Cordobesa. Un buen boleador. Ruge la noche en Villa María. Pantalón verde y blanco para Soma Arriba. Pantalón blanco y negro para Díaz. Lo vio ganar Júnich la... Primera vuelta de la segunda parte de la pelea. Ahí donde estábamos poniéndole el signo de interrogación. Al que vuelve después de mucho. Empezará a crecer Díaz. Se le irá el humo a Soma Arriba. Mirá, izquierda, cierto arriba de Díaz. Tiesa Soma Arriba. Buena zurda. Parejo. Un poco movimiento de piernas. Sí, Soma Arriba es un boxeador de pie pesado. Parejo. Va Bucardías. Qué buena mano. Mal de Lobo, mirá. Lo quiere poner en zona roja. Sale Soma Arriba. Meta derecho en arriba, acierta bien. Croce de izquierda. Y absorbió Díaz que vuelve a intentar por dentro. La línea física de Díaz es superior a la de Soma Arriba. Se nota ahora. Pero Soma Arriba apuesta todo a su mano de poder. 1'30. Entra en un signo de interrogante grande la noche. Excelente. El cuerpo Díaz. Arriba Soma Arriba. Buena guardia. El jab de Cordobés. Ahora del de Lobos. Buen round. Esa mano larga llega con facilidad para el error. Excelente. Aferta. Gancho de izquierda. 46 por el final. Gancho de derecha. Abre la boca en clara señal de buscar aire, Soma Arriba. ¡Re! Lo domina. Quedan en el clinch. La domina. A falta de 30 segundos. En la noche de Villamaría. Usted está viendo unos vueltos, Patriz. Gancho de cierta con este cruzado de mano derecha, Soma Arriba. Un buen round. Donde responde Díaz tirando abajo. Muy bien. ¿Para dónde decantará el round? Excelente. Últimos 10. ¿Para dónde? Séptimo round. Comenzó. A boxear. Bueno. La tarjeta de Giurnetti de boxeo de primera es esta. Uno arriba para Soma Arriba. Ahí está. De round empata está la pelea para Díaz. Buen boleado. Bien. En la sexta vuelta. Buen combate. Para Soma Arriba volver a boxear, a subirse al ring después de mucho tiempo. Septiembre del 21, la última para él. Chocan cabeza feo, ¿eh? Responde Díaz que no se guarda ningún vuelto. Que sale rápido del problema. Ahora castiga el cuerpo. Muy bueno. En la noche de Arias y de Pereira. En el argentino, Gallo. En la noche de Lucía Pérez y Erika Álvarez. Parejo. En el argentino y sudamericano, Walter. Parejo. De Soma Arriba y de Díaz. Qué buena mano. Que todavía tienen la moneda al aire. Uno, dos de Díaz. Anótelo, ¿eh? Cross de derecha. Uno, dos, tres de Díaz. Cuatro, cinco, seis de Díaz. Responde Soma Arriba. Excelente. Se pinchó Soma Arriba. Genial. Se quedó sin resto. Se le hizo chicle la pelea. Larga. No viene el combate. Está saludador el compañero. Claro. Mete Díaz. Muy bien. Apro la mano derecha de Díaz. Gancho abajo de Díaz. Está bartoleándola la pelea Soma Arriba. Está cansado. Son golpes predecibles, lentos. Pero si conecta puede lastimar. Ahí está. Buena guardia. Encontró el upper. Pero claro, Díaz enseguida en pareja. Buen round. Un minuto para el final. Excelente upper cut. Gancho de izquierda. Termina poniendo el cuerpo al combate Díaz. Gancho de derecha. Gancho de lobos. Que quiere encontrar una perla de victoria. Lo domina. En las malas. La domina. De los últimos tiempos. Eso. El upper llegó de día. Está muy cansado Soma Arriba. Se está viendo un buen combate. 25-24. Un buen round. Un punto arriba. Lleva el combate para el de verde. Lo burla Díaz. Le saca la lengua. Lo quiere sacar. Le mete la izquierda larga. Ahora el 1-2. Tira abajo Soma Arriba. En el cuerpo a cuerpo termina el combate. Llegará la campana. Señoras y señores. Final del boxeo. Para Maiko Soma Arriba. En su vuelta para Matías Díaz. Matías Raimundo Díaz. El de lobos. Fallo del combate. Tarjeta del señor Argentino García. 58 para Soma Arriba. 56 para Díaz. Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri. 58 puntos para Díaz. 56 puntos para Soma Arriba. Tarjeta del señor Fernando Caruncho. 57 a 57 en fallo. Dividido. Empate. Empate. Ahí está. Una tarjeta para uno. Una tarjeta para otro. Y una tarjeta igualada. Lobo a la zona de Navarro. El campo celebra la igualdad de Díaz. Y Soma Arriba, en todo caso, sabrá que volver después de mucho tiempo no es fácil.